Ok, Edificamos es el título de la enseñanza del día de hoy, va a ser uno de los fines de semana históricos, creo yo, en esta casa por lo que Dios ha hecho. Esta mañana deseo tomar un momento para dejarte saber qué está pasando en Presencia Viva, por qué la enseñanza se llama Edificamos y qué aspectos son los que estamos edificando en este lugar. Hay algunos de ustedes que posiblemente se han unido a esta historia hace dos meses, tres meses, seis meses, un año y deseo tomar un momento para contarles qué ha sucedido desde el instante en el que mi esposa y yo tomamos la decisión de plantar esta congregación aquí en la ciudad del Doral. Dios nos ha dado grandes promesas y las hemos venido viendo hacerse realidad en este transcurso de este tiempo y para un momento como este pues estamos ante una de las mayores promesas que nos dio que fue tener nuestro propio edificio y a la vez se convierte en el reto más importante que hemos enfrentado. ¿Por qué razón? Porque siempre será un reto conquistar cosas para Dios, el diseño de Dios pues es ese, de alguna manera dice la Biblia que los valientes arrebatan, verdad, esas promesas que Dios tiene y todo el mismo proceso que vivió el pueblo de Israel fue un proceso de conquista para Dios. Así que hay un primer versículo que es muy importante y está en segunda de crónicas 2.5 y este verso dice, Salomón hablando, el templo que voy a construir será grande porque nuestro Dios es más grande que todos los dioses y ¿sabe algo? Algunas veces, algunas personas me preguntan que por qué entro en una edificación tan grande, que por qué no nos quedamos acá, si el tamaño está bien, que quizás podemos hacer otra reunión, que para qué esforzarnos, que para qué meternos, si la situación no es tu opinión, la situación es lo que Dios dice. Y ayer hablaba con unas personas y les decía, uno de mis momentos más hermosos en el ministerio fue un día en el que Dios me dijo, por favor recuerda que tú no fuiste escogido por voto popular, sino por un llamamiento del cielo. ¿Y por qué es importante esto? Porque eso te da la libertad de hacer lo que Dios te ha mandado sin importar lo que el hombre piensa. Y con esto no estoy diciendo que esta es una organización que se maneja como se me da la gana. Tengo autoridades en mi vida, tengo la bendición de contar con una junta apostólica, con hombres que si sumo sus años son bastantes siglos, pero si sumo su ministerio por lo menos estamos hablando de unos 200 a 210 años de ministerio. Y esa es la sabiduría con la cual yo me aconsejo. Y las decisiones que tomo en este lugar pasan a través de ellos y no simplemente porque algún día amanecí con la intención de hacer algo. Sin embargo, en este día deseo hablarles de tres aspectos específicos en los que estamos edificando a Presencia Viva. Hay un primer aspecto que es el físico, hay un segundo aspecto que es el estructural y hay un tercer aspecto que es el espiritual. Y voy a tratar de contarles algunas cosas en detalle. Soy una persona que rinde cuentas. Aquellas personas que me han conocido con el paso del tiempo, usualmente me paro al frente de la congregación a hablarles de los números. Yo no tengo ningún problema. ¿Por qué razón? Porque los números de Presencia Viva lo único que muestran es lo grande que es mi Dios. Nada más. ¿Y por qué dices eso? Porque en la medida que viajo, en la medida que conozco congregaciones en los Estados Unidos, en América Latina, lo único que yo puedo llegar a decir de esta casa es que Dios es el que se encarga de ella. ¿Por qué razón? El viernes estaban acá bastantes pastores. Estábamos haciendo una reunión de la Asociación de Pastores en este lugar. Y muchos de ellos me venían y me felicitaban y decían, wow, qué instalaciones tan hermosas, qué templo tan lindo ustedes tienen. Ojalá puedan permanecer muchos años acá. Yo les decía, ya nos vamos. Pero, ¿cómo así? Si esto está tan lindo. Sí, lo que pasa es que Dios nos movió, Dios nos dio una instrucción y vamos a un nuevo lugar. Y para algunos de ellos era poco comprensible. No lo podían comprender. Como una congregación que recién tiene siete años, que no está pidiendo diezmos y ofrendas, ha podido alcanzar lo que Presencia Viva ha alcanzado. Y mi respuesta siempre es la misma. Es la gracia de Dios. No hay otra respuesta. No existe otra respuesta. Así que, de todas maneras, yo quiero entrar en algunos detalles para hablar simplemente en la primera instancia, en la instancia física, de por qué es una buena decisión la que nosotros estamos haciendo. ¿Me acompañan? Si no me acompañan, ni modo, porque fue lo que preparé. Número uno, en el año, la parte física, en el año 2011 iniciamos este ministerio y hemos tenido desde el principio en mente hacer las cosas con excelencia para nuestro Dios. Y por esa razón empezamos nuestra reunión en el lugar que de una manera muy amable los pastores Holman y Adriana nos rentaban los sábados en la noche. y empezamos a tener un problema y algunos de ustedes conocen esta historia y el problema eran los niños. En un momento ya evidentemente no cabían y ellos fueron los que nos empezaron a presionar de alguna manera por el simple espacio que teníamos que salir a buscar algo. Pero nos encontrábamos ante una situación un poco compleja, cual era una congregación de cuatro meses, una congregación que tenía un puñado de personas. Presencia Viva empezó en el apartamento nuestro, en nuestra sala, con algunas personas que entendieron que nos deberían acompañar en todo este proceso y en poco tiempo empezó a crecer y a cambiar las cosas. Pasados cuatro meses, desde el momento de la inauguración, un día estaba manejando por la ciudad y le dije, Espíritu Santo, necesito que me lleves al lugar donde tú has destinado que estemos. Y literalmente el Señor me trajo al frente de este lugar, lo vi, empecé a ver lo que estaba sucediendo acá y evidentemente para nosotros era el primer gigante para enfrentar. ¿Por qué razón? Porque era empezar a pagar un alquiler de aproximadamente siete mil dólares cuando los pastores desde el principio nos dijeron, acá no tienen que darnos absolutamente nada, pero de todas maneras al ser nosotros generosos quisimos tratar de honrar de alguna manera a pesar de nuestra corta edad. Pero pues Dios se encargó de ir dando la provisión de tener para el depósito en este lugar y entonces enfrentábamos ese reto tan grande de hacer una remodelación de un lugar de cinco mil trescientos pies. Entonces, simplemente como reporte, ¿qué les puedo decir? Que pasado un año para el 4 de noviembre del año 2012, estábamos inaugurando este auditorio que para nosotros era como un estadio literalmente. ¿Por qué? Porque éramos poquititos y teníamos 170 sillas, de las cuales yo creo que quizás 40 o 50 se llenarían y el resto era simplemente fe. El auditorio llegaba hasta donde termina esta pared blanca y se une con la negra, hasta allí, de allí para allá era nuestro auditorio, bien pequeñito, la plataforma pequeñita y casi que era bien, bien, bien acogedor. ¿Por qué? Porque era bien pequeñito. En algunos momentos cuando yo le pedí al Espíritu Santo que descendiera, algunas personas tenían que salir para que él entrara. Esa es una broma. Pero continuamos ese proceso de crecimiento. Ese día, el día que inauguramos este lugar, la inversión total con equipos, con todas las cosas, fue aproximadamente de 180 mil dólares y el día que entramos a este lugar absolutamente todo se había pagado, no debíamos absolutamente nada. La congregación continuó creciendo y allí entonces nos enfrentábamos a la dualidad, si salíamos a comprar, pero aún no estábamos en capacidad de adquirir algo que fuera a durar en el tiempo. No queríamos entrar en una inversión para un local que quizás nos durara tres o cuatro años, sino queríamos tratar de tener algo que fuera útil para nuestro ministerio por más tiempo. Debido a eso, pues entendimos que la mejor opción era buscar otro lugar en alquiler y finalmente el Espíritu Santo una mañana me dijo, ¿sabes qué? Empieza a orar por la propiedad del lado y no importa que las personas que estén allí estén por muchos años, empieza a orar, clámame y yo me cargo. ¿Y qué sucedió? Que menos de dos meses me llama el landlord y me dice, mire, esta gente tomó la decisión de irse, los vamos a acomodar, le interesa y por supuesto que lo hicimos de esa manera y empezamos un nuevo proyecto para tumbar esa pared, ampliar y eso nos permitió entonces tener el auditorio que hoy por hoy tenemos con una capacidad para 300 sillas, pero también siempre teniendo en mente más del 50% de este lugar está destinado para los niños. ¿Por qué? Porque creemos que es lo correcto, ellos son la razón de ser de todo lo que hacemos. Esa segunda inversión costó 120 mil dólares adicionales, así que en este lugar hemos invertido unos 300 mil dólares en remodelaciones, para mí nunca fue un gasto, para mí fue una inversión, cualquiera que tiene un trasfondo como el mío corporativo sabe que cualquier negocio tiene que hacer una inversión para producir y es la manera como yo veo la inversión que hemos hecho para que entonces podamos producir reconciliaciones, matrimonios y todo lo que Dios ha causado en este lugar. Amén. Amén, entonces Dios ha sido bastante bueno, un par de semanas atrás les anuncié y el día de hoy les ratifico que hemos podido llegar a un acuerdo con un ministerio que deseo enfatizar algo, ha honrado y ha visto el valor de lo que nosotros hemos hecho. ¿A qué me refiero? Que desafortunadamente hay personas que no ven el valor en el sacrificio que se ha hecho en un lugar como este. ¿Por qué? Porque han sido años de trabajo el tema de los permisos, de los costos de impacto, el tema de que los bomberos vengan y que absolutamente todo en este lugar esté bajo código, eso vale mucho. El hecho de tener la capacidad financiera para estar construyendo, edificando y pagando un alquiler, eso vale mucho. Muchas congregaciones no lo pueden hacer, lamentablemente muchas congregaciones inclusive se quiebran en esos procesos, ¿por qué razón? Porque no es sencillo en determinado momento tener un local por un año, gasto, 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 gasto y sin poderlo utilizar. Dios ha sido bueno y lo hemos podido hacer en este lugar. Y llegamos a un acuerdo con este ministerio en el cual yo les dije a ellos lo que deseamos es sembrar en ustedes, pero a la vez que ustedes reconozcan algo y lo que les pido es que reconozcan la segunda ampliación que nosotros hemos hecho y vamos a dejar equipos, vamos a dejar muchas cosas para que ustedes puedan operar correctamente y hemos llegado a un acuerdo de 180 mil dólares que ellos nos van a dar, de los cuales ya nos dieron los primeros 50 mil dólares de tal forma que el resto lo estamos usando en la edificación de nuestro nuevo local. Esto es totalmente atípico, ¿por qué? Si usted ha alquilado alguna vez, pues las mejoras que usted hace simplemente las pierde. En este caso Dios ha sido bueno y vamos a recuperar gran parte de ese porcentaje y vamos a poder bendecir a otro ministerio. Entonces, eso a nivel general. En todo este año pasado vivimos algo muy especial y fue que después de estar operando como congregación pudimos llegar a tener unas reservas muy importantes, unas reservas de 1.5 millones de dólares que no me pregunte cómo, pero Dios las levantó. Dios lo ha hecho, Dios lo ha hecho de una manera sobrenatural. Con eso entonces pudimos salir a la calle y Dios nos sorprendió nuevamente porque nuestra fe nos alcanzaba quizás para un edificio de 10 mil, 12 mil, 14 mil pies. Inclusive entramos en un contrato, en un edificio de ese tamaño, el contrato se dañó y con mucha tristeza tuve que comunicarle a la iglesia lo que había sucedido. Pero en Dios siempre hay cosas mejores. ¿Y qué sucedió? Que Él terminó entregándonos un edificio de 27 mil 340 pies que ni lo pensábamos en el, pensaría yo en el mejor lugar que puede estar una congregación en Miami en la esquina de la 25 y el Palmetto donde tenemos acceso las personas que vienen del sur, las que vienen del norte, del oeste, del este y un lugar que tiene 995 parqueos que eso tampoco existe, un lugar donde vamos a poder crecer porque el auditorio va a ser para mil personas, el auditorio de los niños va a ser bastante grande para 170 niños, adicional a todos los salones de clase. Así que Dios nos sorprendió de una manera impresionante y nos sorprendió también con el precio y nos sorprendió también con los milagros que hizo en todo el proceso de los permisos. En este instante, de las 12 especialidades que se tienen que someter a la ciudad, 10 de ellas han sido aprobadas. ¿Qué es interesante? Les voy a mostrar algunas cifras para que comprendamos en lo natural por qué estamos haciendo esto. Número uno, hasta este momento, en este lugar hemos pagado ya 700 mil dólares en alquiler y ese dinero, ¿cuándo lo vamos a volver a ver? Nunca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo necesitábamos, necesitábamos pagar y necesitábamos un lugar. Entonces es lo primero que necesito que tengan en mente. Para operar en cualquier lugar vamos a tener que pagar algo. Hasta el día de hoy es lo que hemos pagado en alquiler. Pero miren, miren estos números que les quiero presentar. Número uno, en este instante nosotros pagamos 11 mil 400 dólares al mes de alquiler en este edificio y tenemos 8 mil 300 pies. Es factible que algunos de ustedes ni imaginaban que se pagaba un alquiler como ese. Evidentemente hacer el ministerio es costoso. En este lugar hay luz. Gracias a Dios por los aires acondicionados. ¿Alguien me puede decir algo allí? Y gracias a Dios que siempre que has venido acá y has ido al baño ha habido papel. Es que sabe algo, es gracioso, pero hay iglesias que ni siquiera para ese tipo de cosas tienen a veces. Yo que viajo, se los puedo atestiguar, les puedo decir. Dios nunca nos ha permitido vivir situaciones como esas. Entonces, por 8 mil 300 pies en alquiler estamos pagando 11 mil 400 dólares. Nuestro nuevo edificio estamos pagando 14 mil 500 dólares de hipoteca por 27 mil 340. Yo no sé si usted ve que es una muy buena proporción. Adicionalmente, aquellos de ustedes que manejan matemáticas saben que en el pago de la hipoteca una porción va al principal, otra porción va a intereses. ¿Qué quiero decir con esto? Que en esencia vamos a estar pagando menos de esa plata que no volvemos a ver en este instante con el nuevo edificio que es más de tres veces el tamaño que tiene este. ¿Me estoy comunicando? ¿Entienden por qué inclusive matemáticamente es mejor la decisión que estamos tomando? Adicionalmente, compramos el edificio por 3 millones de dólares. Esta semana estuve hablando con los profesionales en el área de bienes raíces comerciales y yo les decía, ¿cuál sería un valor por pie cuadrado real si yo tuviera que vender ese edificio? No lo vamos a vender, simplemente quería saber qué había pasado con la compra. Y ellos me decían, debe estar alrededor de 150 dólares, quizás 170 dólares, en algunos casos un poco más costoso. Y yo les dije, ¿cuál es el lugar de la ciudad donde más barato sería? Me dice, quizás en Opaloca, una bodega vieja. ¿Y cuánto valdría? No sé, 135 dólares el pie cuadrado, 130 quizás. Nosotros compramos el edificio en el Palmetto y la 25 en el centro de Miami en 109 dólares con 80 centavos el pie cuadrado. ¿Qué significa eso? Que si acaso lo vendiéramos en el precio de una bodega en Opaloca, seguramente el valor ya estaría como en 3.5 millones de dólares. Es decir, sin hacer nada, ya hemos tenido una utilidad de 500 mil dólares. No, yo sé que usted se los gana en 3 meses o en 6 meses cada año. Yo conozco eso, por eso para usted no se emociona. No, pues eso es lo que yo hago en 3 horas. No, perdónenme, pero es que tengo que ser enfático para que vean lo que Dios ha hecho. De septiembre a hoy, simplemente con el edificio, vendiéndolo, si lo vendiéramos en el precio de una bodega en Opaloca, tenemos 500 mil dólares adicionales que hemos ganado. Eso solo lo hace Dios. Si se pusieran el precio real, quizás vale 3 millones 800. Eso es hipotético. Simplemente lo que les quiero decir es, mire lo bueno que Dios ha sido y mire lo bueno que matemáticamente, lo bueno que ha sido el negocio, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿nos enfrentamos a qué? Al proceso de la remodelación. El proceso de la remodelación es un proceso de, o tiene un costo de 1.6 millones de dólares. Y es gracioso. En total, verdaderamente con los enseres, el sonido nuevo, la pantalla, todas las cosas, realmente el valor es de 1.800.000. Y entonces yo estaba esta semana y decía, señor, y el dinero, y qué vas a hacer, y cómo lo vas a hacer. Y me di cuenta que la verdad todo el problema es de un cero más. Porque la primera remodelación costó 180.000 y ahora esta vale 1.800.000. O sea, que el problema es de un cero. Y yo decía, ah, bueno, es un cero nomás, no es tan complicado. Lo único es que el cero es a la derecha, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que Dios me dijo desde hace tiempo, yo soy el mismo, de la misma forma, como lo hice para 180.000, lo voy a hacer para un proyecto de 4 millones de dólares. En este proceso, de ese valor de la remodelación, ya hemos pagado 300.000 dólares, de esos 1.8 millones. Tenemos en el banco aún 400.000 dólares y vamos a estar recibiendo del Ministerio Nuevo, junto con el alquiler que nos van a empezar a pagar, porque ya están funcionando los domingos en la noche, como unos 200.000 dólares de aquí a fin de año. Ya recibimos los primeros 50.000 dólares. Así que, en esencia, estamos ante lo que hasta esta mañana yo pensaba que era un reto de 900.000 dólares. Y yo decía, ok, Señor, ¿y cómo hacemos para levantar esos 900.000 dólares de aquí a los próximos meses? A noviembre, a diciembre quizás, que será el momento en el que nos iremos de aquí. Y entonces Dios me dijo esta mañana, no, 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 no tienes que levantar nada. Y le decía, ¿por qué, Señor? Y me llevó a la Biblia. Y quiero contarles lo que Él me mostró en este día. Ustedes saben que con mucho temor yo me paro a hablarles en determinado momento. Dios me dijo X o Dios me dijo Y. Aquellas personas que me conocen por más años, aquí hay algunas personas, bueno, en el caso de mis hermanos literalmente me conocen por 46 años. Y desde pequeño he sido un hombre de palabra. Estoy bromeando. Pero si hay personas que me conocen por, ¿cuántos años me conoces tú? 13, 14 años ya, quizás. Algunas personas por 20 años, quizás. Mi suegra me conoce por muchos años. ¿Y por qué les digo esto? Porque no me paro al frente de ustedes a hablarles. Dios me dijo, Dios va a hacer esto, va a hacer aquello, si no entiendo que es una realidad. Entonces esta mañana me llevó a leer Éxodo 25, 1 al 9. Y estos versos yo no los tenía en el bosquejo, pero él me dijo, yo te voy a mostrar qué fue lo que yo hice cuando necesité levantar un tabernáculo para mí y cuando necesité levantar un templo para mí. Ve y mira cuál es mi patrón. Lo hice con Moisés, lo hice con David, lo voy a hacer contigo. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Qué bueno que mi suegra me aplauda o le aplauda a Dios. Mire lo que dice la Biblia. El Señor habló con Moisés, y es lo que entiendo que sucedió conmigo esta mañana, y le dijo, ordenales a los israelitas que me traigan una ofrenda. Yo sé que ahí no van a aplaudir mucho, no se preocupen. La deben presentar, escúcheme esto tan hermoso, la deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Yo no sé si usted ve el amor de Dios y la gracia de Dios en la que dice, a pesar de él ser el Dios de los cielos, él les dice, te ordeno. No. Diles que me traigan una ofrenda y que la traigan los que deseen en su corazón hacerlo. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente, oro, plata, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para aromatizar el aceite de la unción y el incienso, piedras de onice y piedras preciosas para adornar el efod y el pectoral del sacerdote. Después, me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Verso 9. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Ya les voy a decir por qué Dios me dijo que no tenía que levantar dinero. ¿Qué sucedió con esa orden de Dios a Moisés? Vaya conmigo a Éxodo 35, lo van a ver ahí en las pantallas. Moisés, perdón, Moisés le dijo a toda la multitud israelita, esto es lo que el Señor les ordena. Y escúcheme y lea con mucha atención y va a entender por qué razón Dios me dijo que no tenía que levantar dinero. Tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. ¿Qué fue lo que entendí que Dios me dijo esta mañana? El dinero yo ya se lo proveí, le di la provisión ya a la iglesia, el dinero ya lo tiene la iglesia. En los dos instantes en los que levanté un tabernáculo y un templo, lo que le pedí a la gente para que de su corazón trajera, yo ya se los había provisto. Tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo presente al Señor una ofrenda de oro, plata y bronce. Verso 20. Toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moisés y todos los que en su interior se sintieron movidos a hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor para las obras de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Verso 22. Asimismo, todos los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres, llevaron como ofrenda toda clase de joyas de oro. Todos los israelitas se sintieron movidos a hacerlo, pero lo mismo hombres que mujeres presentaron al Señor ofrendas voluntarias para toda la obra que el Señor por medio de Moisés les había mandado a hacer. Hay momentos en la alabanza y en la adoración que tú lloras por la presencia de Dios y hay momentos que lloras por lo que Dios te pide. Y esta mañana me pasó eso. Y Mario me alcanzaba los Kleenex y yo decía, si supiera, mano. Y de pronto dice, wow, el pastor del Señor lo tocó. Hay momentos en los que Dios te habla cosas que se mueve todo. ¿Qué pasó con esa invitación de Moisés al pueblo? En Éxodo 36, del 3 al 7, vemos, dice que Moisés entonces les trajo a los orfebres, a las personas que estaban edificando, les trajo las cosas, dice, y les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario. Pero como día tras día el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias, todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la obra del santuario suspendieron su trabajo. O sea, los tipos llegaron en un momento en el que no pudieron seguir construyendo para estar recibiendo las ofrendas. Entonces, dice, y los expertos que estaban ocupados en la obra del santuario suspendieron su trabajo para ir a decirle a Moisés, la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó a hacer. Entonces, Moisés ordenó que se corriera la voz por todo el campamento, que nadie, ni hombre, ni mujer haga más labores, ni traiga más ofrendas para el santuario. Qué buen problema, ¿verdad? En pocos días, y lo voy a decir por fe, tendré que decirle, ¿saben algo? Ya está todo el dinero. Que nadie, ni hombre, ni mujer haga más labores, ni traiga más ofrendas para el santuario. De ese modo, los israelitas dejaron de llevar más ofrendas, pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. Pero, ¿qué pasó con David? ¿Y qué pasó en el instante en el que él dice, yo te voy a construir una casa magnífica? Y Dios le dice, no, tú no vas a ser porque tú has sido un hombre de sangre, sin embargo, tu hijo sí la va a construir. Y Salomón se propuso, lo leímos en el primer versículo, construir el templo más hermoso. ¿Por qué? Porque Dios era el Dios más grande y lo continúa siendo, continúa siendo ese Dios más grande. Dice entonces lo siguiente, en Crónicas 29, 1 al 9, el rey David le dijo a toda la asamblea, ¿qué encontramos aquí? Moisés se paró delante de todo el pueblo de Israel, David se paró delante de toda la asamblea de Israel y dijo lo siguiente, Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia. El palacio no es para un hombre, sino para Dios el Señor. Y David dice lo siguiente, con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. He conseguido oro para los objetos de oro, plata para las de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera y piedras de ónice, piedras de engaste, piedras tralladas de diversos colores, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Verso 3. Y aquí entiende, cuando Dios le habla a alguien, le habla a ciertos hombres de Dios y le pide cosas. Además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y toda la plata que poseo. ¿Cuánto oro y cuánta plata? El rey se para al frente y le dice, ¿saben algo? Yo les voy a dar la oportunidad de darle a Dios, pero quiero decirles algo. El primero que Dios le habló fue a mí. Y mi decisión es entregar todo mi oro y toda mi plata. Entonces, hay momentos en los que Dios te habla y esta mañana estaba en un cortocircuito porque, Señor, pero es que yo hablo de tener ahorrado los seis meses de salario y el fondo de emergencia y todo esto y en tanto estábamos cantando Construiré mi vida en tu amor Jamás seré movido y si me pides todos mis ahorros porque Dios me dijo que el dinero ya lo había provisto. Entonces, no pienses que lo que te pasó en estos meses pasados o lo que te va a pasar en estos meses, ¡ay, qué casualidad! Dios se provee para sí mismo y necesita de gente que tenga la capacidad de escuchar. ¿Sabe qué es lo tremendo? Yo me quebrantaba al decirle, Señor, qué honor poder, qué honor, pero qué miedo tener que depender de ti. Ojo, ¿por qué? Porque es muy sencillo vivir tu vida cuando tienes miles ahorrados porque no necesitas volver a confiar en Dios. Hace un par de semanas recibí una llamada y con una llamada todo tembló. ¿Por qué? Porque mis ahorros, mis inversiones con una llamada podían desaparecer. ¿Qué diferente es que te roban la plata a que Dios te la pide y se la entregues voluntariamente? Una llamada me puso a mover todo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que si el hombre te roba el dinero, te lo robó. Pero si Dios te pide algo por protocolo, te lo juro, Él te lo retribuye en gran manera. Pero ¿sabe qué pasa? Que tiemblan las patas. Sabes, amor, que no he tomado esas decisiones sin que Dios te hable y hablaremos respecto a detalles. Acá yo no vengo, ¡ay, es que yo soy lo mejor! Pero es que si yo no, si yo no estoy dispuesto a hacer algo, ¿con qué cara me voy a parar al frente de la iglesia, hablarle de cosas. Y David dice, todo mi oro y toda mi plata, todo lo que yo he conseguido se lo entrego al Señor. Además, aparte de lo que ya he conseguido por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y toda la plata que poseo. Y pues David era pobrecito, él tenía problemas con el dinero, ¿verdad? Entonces, él dice públicamente, que quizás quiero decirle el día de hoy que seguramente, proporcionalmente, ante mis activos, ante lo que yo poseo, posiblemente he sido de las personas, si no la que más ha dado en este lugar junto con mi esposa, que todos los otros. Seguramente hay personas que han dado más que yo, pero si comparo lo que yo poseo frente a lo que otras personas poseen, seguramente, y nunca más lo voy a volver a decir, seguramente yo he sido de los que más ha dado. Y ahora Dios nos pide a unir a un nivel mayor. Y entonces David dice, de lo que yo poseo voy a dar una pequeña ofrenda, dice él, ¿verdad? de 100 mil kilos de oro, 230 mil kilos de plata finísima para recubrir las paredes de los edificios, para que todos los objetos de oro y de plata y para toda la clase de trabajo que hagan los orfebres. Y entonces allí surge una pregunta de David, ¿quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Entonces los jefes, líderes, les hablo, aquellos que supuestamente han hecho compromisos con Dios para servir en su casa, ellos fueron los primeros en responder. entonces los jefes de las familias y los jefes de las tribus de Israel y los jefes de mil y de cien soldados y los encargados de la obra del rey hicieron sus ofrendas voluntarias, donaron para las obras del templo 175 mil kilos y 10 mil monedas de oro, 330 mil kilos de plata y alrededor de 600 mil kilos de bronce y 3 millones 300 mil kilos de hierro, los que tenían piedras preciosas las entregaron a Giel, el gersonita para el tesoro del templo del Señor, el pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor y también el rey David se sentía muy feliz. Quiero hacerte una pregunta, ¿de dónde salió la primera ofrenda en el desierto? Ayúdeme a alguien, ¿de dónde salió la primera exactamente mi amor? De los egipcios. ¿Alguien me sigue? No sé si todos conocen la historia bíblica. La primera ofrenda que Moisés pidió para la construcción del tabernáculo había venido ¿de dónde? Del botín que ¿quién le había entregado al pueblo? Dios. ¿Y esta ofrenda ¿de dónde había venido? De todos los pueblos que Israel había derrotado porque Dios les había dado la victoria para de creer que ha sido tu esfuerzo tu dedicación la que ha acumulado lo que tienes en el banco. Ha sido Dios. Ha sido su bondad y de la misma manera como pudiste acumular lo que tienes ahora Dios te lo duplica te lo triplica Él puede hacer lo que quiera pero es voluntario. Por eso Jesús dijo nadie me quita mi vida sino que yo de mí mismo la pongo. Entonces ¿qué les puedo decir en este día? Les puedo decir simplemente lo que Dios me dice que les comunique. No volveré a hablar más del tema de edifica en el sentido que yo voy a cumplir mi palabra de no manipular pero sí hablaré lo que Dios me dice que hable y el día de hoy es lo que me ha dicho que tenga que hacer. ¿Me hago entender? Cuando estábamos cantando hay poder en el nombre de Cristo para romper cadenas una de las cosas que sentí que estaba sucediendo en el ambiente y que sucederá con medio de este proceso es destruir la autoridad de Mamón sobre la vida de algunos de ustedes que es Mamón es un ente espiritual que gobierna las finanzas y que te dice porque es tan soberbio que te dice yo te doy paz yo te doy estabilidad yo te doy confianza la paz la estabilidad y la confianza solo te la puede dar Dios no, no, no mire en una llamada en una llamada se van tus ahorros de toda la vida cuando sucedió el Ponzi Scheme de Bernard Madoff el hombre que ha hecho la pirámide más grande a nivel financiero el robo más grande de la historia de la humanidad 65 mil millones de dólares veía yo a una mujer que decía en tanto un fax entraba pasé de ser millonaria y de tener 7 millones de dólares invertidos hasta que pasó el fax y decía que se me han robado toda mi plata no sé si entiendes por qué razón la palabra y Jesús dice no se hagan tesoros en la tierra donde recuerdan la polilla y el oín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan hagan tesoro en los cielos quiero decir esto y ya termino este punto el problema más grande que nosotros tenemos cuando Dios nos pide algo y esto se los he mencionado anteriormente es que pensamos que nunca lo vamos a volver a ver así que los dejo con eso el Señor le hablará y aquellos que en su corazón dispongan van a traer de sus tesoros personales yo hablaré con mi esposa de lo que entiendo que tenemos que hacer y que les quiero a que los quiero invitar el próximo 19 es el día en el que celebramos el viernes es el día que celebramos el mayor sacrificio de la historia de la humanidad momento en el que Jesús fue sacrificado por todos nosotros y creo que ese es un día adecuado para que nosotros nosotros traigamos lo que entendemos que tenemos que hacer delante de Dios yo no sé qué es lo que Dios te diga pero no seas necio si Dios te habla yo sé que te va a hablar pero te va a hablar también el temor te va a hablar también la inseguridad y muchos de ustedes se enfrentarán a hacer lo que nunca han hecho por Dios y lo más impresionante es que lo tienen en el banco sí que es un paso muy violento de fe para muchos pero a la vez experimentarás lo que nunca has experimentado con Dios el punto número dos tiene que ver con la estructura estamos construyendo una casa física estamos construyendo una casa que tiene una estructura un gobierno que tiene pastores ministros profetas evangelistas que operan en las diferentes funciones semanas atrás hice la presentación de esta estructura ministerial el día de hoy no voy a hablar al respecto pero hablamos de cómo esta iglesia es manejada hay una parte administrativa una parte ministerial una parte de comunicación y cómo cada uno de esos diferentes departamentos funcionan tomamos ya los primeros pasos para empezar a poner a las personas en función dónde dónde deben estar por qué razón porque primera de Pedro 4 10 dice que cada uno según el don que ha recibido ministro como administradores de la multiforme gracia de Dios qué significa eso que hay personas que tienen una gracia de Dios para las comunicaciones en tanto otros los tienen para la oración en tanto otros tienen una asignación específica para las artes o para la alabanza para predicar para servir para aconsejar y mi labor fundamental es poner a las personas donde tienen que estar si lo pudiéramos comparar mi función es como la función de un técnico que pone a los jugadores donde ellos brillan algunos de ustedes quizás conocen no todos tienen que conocer pero sería un muy mal técnico el que pusiera el señor Lionel Messi de defensa central algunos quizás no me entienden lo lamento si no conocen del soccer los defensas centrales necesitan tener una altura como la mía necesitan ser corpulentos y este señor es bien pequeñito y este señor es muy habilidoso y ahí se desperdiciaría así que la habilidad de un técnico y la habilidad de un verdadero líder es poner a las personas donde tienen que funcionar y es lo que estamos haciendo y el punto número 3 estamos construyendo espiritualmente esta casa ¿cómo se construye espiritualmente una casa? Efesios 2 19 al 22 nos lo dice dice el apóstol Pablo dice por lo tanto ustedes ya no son extranjeros ni extraños sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios escúcheme estamos edificando edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular así que hay un fundamento que los profetas y los apóstoles establecen en la iglesia pero verdaderamente la piedra angular los arquitectos lo conocen ese centro donde de donde todo verdaderamente surge es Cristo Jesús verso 21 en él en Cristo Jesús todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu que significa entonces todo esto hay un fundamento que los profetas los apóstoles establecen y la iglesia crece según el capítulo 4 se lo voy a leer por el funcionamiento adecuado de las personas es decir la estructura que hablamos en el punto número 2 mire lo que dice Efesios capítulo 4 vamos a leer el verso 7 y 8 los versos 11 y 16 y cerramos Jesús antes de ascender al cielo ministerialmente se partió en 5 quizás en algunos casos pudiéramos decir en 7 oficios diferentes estos 5 los que plantea el libro de Efesios dice que cuando Jesús ascendió al cielo dio regalos dio dones a los hombres a los hombres dio dones a la humanidad e inmediatamente nos aclara cuáles son los dones nos dice y él estableció algunos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y a otros maestros para qué para capacitar a la iglesia para la edificación de los santos voy a leer el versículo dice de este modo dice perdóneme verso 11 el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio para edificar el cuerpo de Cristo cómo edificamos a presencia viva espiritualmente cuando tenemos la función correcta y la gente operando apóstoles profetas evangelistas pastores maestros ancianos diáconos operando correctamente para capacitar a la iglesia para que entonces todos desarrollándonos como debemos estar produzcamos la edificación de la iglesia pero se requiere la operación de cada uno de estos ministerios lo leo nuevamente a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio para edificar el cuerpo de Cristo de este modo de cual modo cuando todos están funcionando todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo que genera esto madurez espiritual que el carácter de Cristo se forme en ti pero el carácter de Cristo no se forma en ti cuando alguien te impone las manos el carácter de Cristo se forma en ti cuando tienes alguien al que le hagas preguntas y te conteste cuando te confrontan cuando te aman cuando te ponen a servir aunque no quieras cuando se generan conflictos allí se forma el carácter de Cristo y una pareja no lo puede hacer y el mismo estableció algunos apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros entonces como esto genera madurez que dice el verso 14 así ya no seremos niños es decir así ya no seremos inmaduros porque hay apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros que están capacitando al cuerpo para que para que crezca así ya no seremos niños arandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza por toda astucia por todo artificio de quienes emplean artimañas engañosas más bien al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza es decir Cristo necesitas relaciones con hombres y mujeres de Dios que están operando en su misión ministerial para formarte a Cristo en tu interior lo requieres terminamos entonces por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro cierro con algo que escribí para que presencia viva crezca o sea edificada espiritualmente de manera adecuada requerimos entonces tener la operación correcta de estos oficios ministeriales en esta casa espiritual por esta razón que deseo invitar a la iglesia para que nos acompañe el próximo 19 de abril es decir el viernes próximo donde estaremos llevando a cabo la ordenación al ministerio de varias personas que han venido realizando diversas funciones en este lugar sin que hasta este momento se haya reconocido públicamente y confirmado por las autoridades de la iglesia su ministerio entre nosotros tenemos este tipo de personas apóstoles profetas evangelistas pastores maestros nuestras ordenaciones como tal son ordenaciones al ministerio del evangelio de jesucristo y en la medida en que ellos se vayan desarrollando podremos identificar esta persona es un apóstol esta persona es un pastor esta persona es un maestro esta persona es pastor cada uno de esos oficios ¿por qué hacemos esto? se lo explico de esta manera el llamamiento viene del cielo Dios es el que causa los llamamientos no un hombre el llamamiento viene del cielo esa persona empieza a operar en ese llamamiento y la iglesia lo empieza a reconocer la iglesia empieza a ver que esa persona sobre esa persona hay una gracia especial de Dios ¿para qué? para cada una de esas áreas y entonces viene un instante en el que las autoridades avalan respaldan separan públicamente a decir ¿sabes qué? yo creo que sobre este hombre yo creo que sobre esta mujer hay un llamado de Dios al ministerio debido a eso lo estamos separando para la obra de jesucristo imponemos nuestras manos delegamos autoridad los bendecimos y los damos como un regalo a la iglesia ¿qué va a pasar el viernes? el mejor ejemplo que les puedo dar es el siguiente profeta Kevin me lo describía de una manera muy especial decía imagínate que las personas son como como un aire acondicionado están diseñados por Dios ¿para qué? específicamente en Miami para enfriar ¿verdad? en algunos casos calor o frío pero aquí en Miami para enfriar y vienen con esa unción con ese llamado de parte de Dios y entonces imagínate que está ese aire acondicionado pero que está en Home Depot en las estanterías tiene toda la capacidad de enfriar tiene todo lo que se requiere para funcionar y ser de bendición para una casa pero en el momento en el que se ordenan al ministerio es como cuando alguien compra el aire acondicionado lo lleva a una casa y lo instala para que funcione y sea de bendición a ese hogar ¿me comunico? el día viernes ¿qué estaremos haciendo? dándole a la iglesia como regalo hombres y mujeres para que les sirvan para que les capaciten esta labor es imposible hacerla Maribel Castro y Edwin Castro y el puñado de hombres y mujeres que me han acompañado hasta este momento requerimos tener un equipo más grande requerimos tener algunas canas adicionalmente también el otro día venía un pastor de no les hemos contado eso venía un pastor de una iglesia de Colombia una iglesia muy grande para que les entrenáramos y les capacitáramos en este lugar se está cumpliendo lo que Dios nos dijo somos un centro de entrenamiento y ellos venían a pesar de tener una iglesia de cuatro mil miembros de tener veinte iglesias adicionales cuando nos escucharon en Colombia nos dijeron en ustedes hay algo necesitamos aprender de ustedes y vino el pastor presidente el pastor ejecutivo su esposa el otro copastor y vinieron a estar acá una semana aquí estamos precioso Espíritu Santo esta casa nació porque entendimos que era el anhelo del Padre Celestial esta casa ha sido sostenida por tu dirección Espíritu Santo porque tú has sido el pastor de este lugar y lo seguirás haciendo nos hemos comprometido a levantar y a exaltar el nombre de Jesús en todo lo que hagamos y en lo que en este día una vez más públicamente confesamos Jesús toda la gloria toda la honra toda la adoración te pertenecen a ti bendecimos a esta casa Señor Hola gracias por visitar nuestra página queremos servirte a ti y a toda tu familia nuestro deseo es que experimentes a Dios de una manera real y descubras que el estilo de vida que Él mismo nos ofrece es garantía de transformación balance propósito libertad e identidad renovada en esta casa espiritual todos estamos en las mismas quizás como tú deseando vivir una vida a plenitud debes saber que nuestra visión es equiparte para una vida sobrenatural Dios desea enriquecerte en todos los sentidos y solo necesita que tú te dispongas te acerques y descubras lo que las escrituras tienen para ti si creemos en Dios Padre en el Hijo y el Espíritu Santo y una de las cosas que más disfrutamos es adorar tenemos 12 principios que rigen todo lo que somos y hacemos de aplicación inmediata a la vida diaria los quieres conocer continúa navegando en nuestra página para tener más información ¡Gracias!